Nos metemos ahora en la campaña electoral, ya está con nosotros el jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof, Carlos Bianco. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por venir. ¿Cómo viene la campaña? ¿Qué expectativas tenés para el 22 de octubre? Mira, las mejores. Ayer tuvimos un acto muy, muy importante para nosotros porque lo planteamos como una suerte de relanzamiento de la campaña. Sí, en la encenada, de relanzamiento de la campaña en el último tramo, hasta el día martes 26. Estuvimos llevando adelante, bueno, Axel, también más a nivel nacional, las inauguraciones, las recorridas de obras, los lanzamientos de programas. Obviamente ya estamos en el tramo de la campaña en donde eso no se puede hacer y nos pareció que, bueno, el día posterior a la comienza de esta veda de inauguraciones y de presentación de programas era una buena idea juntar a todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires con el gobernador y para, bueno, para mostrarle el apoyo de la provincia de Buenos Aires a nuestro candidato a presidente Sergio Massa. Y bueno, de acá en adelante seguir recorriendo la provincia, seguir poniendo en valor todo lo que se hizo, contar todo lo que vamos a hacer, todo lo que falta, que sabemos que falta en la provincia, pero que además sabemos que somos la única fuerza política, el único gobernador que puede llevar a cabo las transformaciones que todavía están pendientes en muchos casos. Se conoció ayer el dato de pobreza que publicó el INDEC del primer semestre. En el Gran Buenos Aires, 47% de la pobreza es un dato durísimo. No sé cómo se hace campaña, cómo se propone un futuro mejor al electorado cargando con ese dato. Sí, 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 es un dato durísimo, preocupante y triste para nosotros. Sabemos que eso responde a un fenómeno que es el fenómeno inflacionario, porque la forma en que se miden los datos de pobreza tiene que ver con los ingresos respecto de una canasta determinada para no ingresar en situación de pobreza. Pero al mismo tiempo sabemos que el gobierno nacional se está preocupando por el tema, independientemente de la inflación resultante en el mes pasado, por la devaluación que solicitó el Fondo Monetario Internacional, por la que presionó el Fondo Monetario Internacional para que se lleve adelante, que, bueno, como lo contó el gobernador ayer en el acto, el fondo presionaba para una devaluación del 100%, se redujo a un 20%, se pudo fijar el tipo de cambio, así que seguramente en los próximos meses se verá una reducción paulatina de la inflación, pero también el presidente, el ministro de Economía, nuestro candidato a presidente, han tomado una serie de políticas públicas, de programas de gobierno, que tienden justamente a elevar la capacidad adquisitiva de los trabajadores en general, de los trabajadores informales, de los trabajadores formales, unos impactos muy positivos en la reducción del, bueno, del impuesto a las ganancias, de la devolución del IVA a las compras de los productos de la canasta básica, eso, el efecto inmediato que tiene eso va a ser la reducción de la pobreza. Obviamente lo que está sucediendo ahora recién lo vamos a conocer el año próximo, el impacto de las medidas que están teniendo lugar ahora, las vamos a conocer el año próximo, porque, bueno, hacia fin de año vamos a tener los números del primer semestre y el año próximo vamos a tener los números de este semestre. Pero bueno, son medidas que van en el sentido correcto. Nosotros desde la provincia estamos tomando medidas que también inciden positivamente en el bolsillo de los bonaerenses, sobre todo a través del principal instrumento que tenemos para eso, que es la cuenta DNI, los descuentos en la cuenta DNI que tenemos los fines de semana. Que se acumulan con el resto de las medidas. Que se acumulan con la devolución del IVA y eso genera un impacto de hasta, a veces, hasta el 50% de la compra con una devolución. Por una parte de IVA y por otra parte de los beneficios de la cuenta DNI, hay que tener en cuenta que es una medida con un impacto muy grande todos los descuentos que se hacen desde la cuenta DNI del Banco Provincia, porque tenemos 7.500.000 cuentas. En una provincia de 17 millones de personas, descontar los menores de 13 años que no pueden tener cuenta, hay una proporción muy, muy alta de la población que hace usufructo y beneficio de esas políticas públicas. ¿Quién es el rival a vencer? ¿Grindetti o Píparo? Los dos. Los dos son los rivales a vencer. Nosotros creemos que, con una falta absoluta de proyectos, tanto Grindetti como Píparo para la provincia de Buenos Aires, medio que están, de alguna forma, colgados de los proyectos nacionales que expresan tanto Patricia Urrich como Milley, que en última instancia son un mismo proyecto. Lo dijo muchas veces el gobernador, la derecha tiene varios candidatos, bueno, cuando en su momento además estaba la reta, pero es un solo proyecto que se le ajuste el achicamiento del Estado, las privatizaciones, bueno, después medidas un poco hasta poco creíbles, hasta un poco espantosas para el sentir de nuestro pueblo y de la Argentina, bueno, que se habla de la posibilidad de vender órganos, de dolarizar la economía, que sabemos que es algo totalmente inviable y no recomendable, la libre portación de armas, propuestas que son totalmente extravagantes, que no tienen que ver, repito, con el sentir de nuestro pueblo. Pero, en suma, cuando vos analizás las propuestas, por lo menos del área económica, sobre todo del área económica y productiva, son lo mismo que ha hecho históricamente la derecha en Argentina, que es desindustrializar, abrir las importaciones, hacer un ajuste del Estado, un achicamiento del Estado, y sabemos, por las características que tiene nuestra provincia, que eso es tremendamente negativo, es el corazón productivo de la Argentina, y cualquier medida que va hacia la desindustrialización, el principal golpe lo recibe la provincia de Buenos Aires. Cualquier medida que tenga que ver con el ajuste y el achicamiento del Estado, lo recibe, no solo la población del conurbano, que necesita un Estado muy presente, sino también del interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene múltiples necesidades, que tiene infinitos derechos, y que muchas veces el sector privado no tiene ni siquiera la escala para poder establecer determinados servicios en el interior de la provincia. Escuelas privadas, clínicas privadas. Si ahí no aparece el Estado, con el hospital provincial, con el hospital municipal, con las escuelas técnicas, con las escuelas agrarias, con los centros universitarios que estamos creando en el interior de la provincia, ahí las posibilidades de desarrollarse de la población son muy, muy limitadas. Vos dijiste, los intendentes radicales y del PRO deben estar queriendo que no ganen Grindetti las elecciones. Los radicales, dije. Los del PRO no sé, porque tengo poco diálogo. ¿Por qué los radicales? Porque con los radicales hablo mucho y muy seguido, y me llaman muy seguido para hablar de política y para cuestiones de gestión, y cuando yo también visito los distritos del interior de la provincia, hablo con muchos de ellos. Me refiero sobre todo a los intendentes del interior, de la provincia de Buenos Aires, que están, digo, más allá. Mira, te voy a contar una infidencia casi. Ahí, viste que la semana pasada salió, esta semana fue, o la semana pasada, un comunicado de los intendentes de Juntos por el Cambio. Esta semana, supuestamente firmado por 58 intendentes de Juntos por el Cambio, en donde se quejaban. De que no les están dando plata de obra. Bueno, yo ya hablé con tres que van a salir a desmentirlo, porque nunca dieron el OK para firmarlo. Mirá. Hoy mismo hablé con tres, sé que me llamaron ellos a decirme, Carlos, mirá que nosotros no firmamos. Nunca nos consultaron y nunca firmamos esto. Porque, de hecho, se iban a juntar, supuestamente, los 58 intendentes en La Plata y fueron 19. Y muchos de ellos no lo firmaron y aparecen como firmando ese documento. Y nos han expresado que ellos están muy conformes, obviamente que pueden tener algún reclamo puntual, pero que están muy conformes con el gobierno de Axel. Y en privado te dicen, nosotros estaríamos mucho más conformes y más cómodos, política y económicamente, en materia de recursos, si Axel es reelecto gobernador, que si Píparo o Grindetti ganan la provincia y dicen lo que van a hacer. Porque lo que están diciendo es que van a ajustar. Y cualquier tipo de ajuste, eso impacta en los presupuestos municipales también y la obra pública provincial. ¿Qué programas que haya implementado Kicillof están en riesgo si gana la oposición? Y probablemente todos. Probablemente todos. Los viajes de egresados, los centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires, el programa Conectar Igualdad, que ya lo discontinuaron. Nosotros tenemos ahora, justamente como se discontinúa a nivel nacional en el año 2019, nosotros lo continuamos poniéndole nuestro gentilicio. Sí, sí, con fondos provinciales, nuestro gentilicio de Conectar Igualdad bonaerense, que le entrega una computadora a todos los chicos de sexto año. No tenemos el presupuesto para darle a todos, pero sí tenemos de sexto año. Cuando terminan la secundaria, los pibes de la provincia de Buenos Aires, las pibes de la provincia de Buenos Aires, se van de viaje egresados. Y se llevan una computadora. Y se llevan una computadora, porque lo merecen. Y porque además les va a servir para seguir estudiando y para seguir laburando. Y para divertirse, eventualmente, que les corresponde, que es su derecho también. Totalmente. Hay una causa judicial que acaba de abrirse por este episodio que involucra a Julio Rigó, un empleado de la legislatura bonaerense, al que encontraron sacando dinero con 48 tarjetas de débito de empleados de la legislatura. ¿Cuál es la posición del gobierno de la provincia sobre ese tema? Mira, nos hemos enterado, obviamente, por los medios, por la información. Desde el Ejecutivo, nosotros no tenemos ningún vínculo. En ese sentido, personalmente, no lo conozco, el gobernador no lo conoce, a esta persona, que tiene que ser investigada, como lo ha hecho la justicia. Parece que no se respetó el debido proceso, que es lo que se ha dictaminado. Pero bueno, decían, no, ¿por qué no se sale a expresar? Nos han dicho varias veces, ¿por qué no se sale a expresar el Ejecutivo? Porque es algo que no le compete. En la provincia de Buenos Aires, también tenemos un sistema republicano, en donde hay separación de poderes, y esta es una cuestión, por un lado, del Legislativo, en la que el Poder Ejecutivo no tiene ninguna injerencia, el Poder Legislativo tiene autarquía financiera, define su propio presupuesto, está determinado por ley, ¿hasta cuánto puede ser el presupuesto de la legislatura, que es 0,9% del presupuesto provincial? Y si efectivamente hay un delito, es un asunto del Poder Judicial que tiene que investigarlo. Lo que nosotros decimos es que si hay algún delito, tiene que ser investigado y tiene que ser condenado. ¿Por lo que viste hasta ahora puede haber un caso de corrupción? Mira, yo no vi la causa, yo vi lo que dicen los medios, yo vi lo que dicen los medios. También lo que dicen los testigos es que le habían facilitado las tarjetas para retirar los fondos. Nadie ha hecho una denuncia, ninguno de los beneficiarios de esas tarjetas, de las personas que están trabajando en la legislatura ha hecho una denuncia diciéndole que se estaban quedando con mi dinero. No sé, lo tiene que mitigar la justicia, yo no tengo ni competencia, ni soy un experto, ni vi la causa. Muchas gracias por haber venido. A ustedes.